Hola a todos, estamos acá en Washington D.C. finalizando las reuniones de primavera del Grupo Banco Mundial y el FMI. Ha sido una semana muy ocupada. Este año nuestra atención se centró en cómo el Grupo Banco Mundial puede transformar su visión de crear un mundo libre de pobreza en un planeta habitable en un impacto real. Nos estamos convirtiendo en un mejor banco, más rápido, más eficaz, más ambicioso. El miércoles, el presidente Ajay Banga anunció el compromiso de conectar a 300 millones de personas en África a energía asequible para el 2030, en alianza con el Banco Africano de Desarrollo. El jueves se anunció otro compromiso, para ampliar los servicios de salud asequibles y de calidad a 1.500 millones de personas, también para el 2030. Para cerrar la semana, 11 países anunciaron compromisos por un valor de 11.000 millones de dólares para crear tres herramientas financieras innovadoras en el Grupo Banco Mundial, con el fin de aumentar considerablemente la financiación para el desarrollo. También haremos alianzas con otros bancos multilaterales de desarrollo para presentar una nueva plataforma de cofinanciamiento. Esperamos que todo esto cambie las reglas del juego. Y hablando de elementos que cambian las reglas del juego, se prestó mucha atención a la Asociación Internacional de Fomento, nuestro fondo que proporciona donaciones y préstamos de bajo interés para ayudar a los países a invertir en el futuro de las personas y del planeta. Nos acercamos a la reposición de los recursos de la Asociación Internacional de Fomento, por lo que escucharán mucho más sobre esto en los próximos días y semanas. Pero por ahora los dejamos con eso. Y no olviden revisar las entrevistas y otros contenidos de las reuniones de primavera del 2024 en nuestro sitio web.